Que perreo tan hijuepu Hey, 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 hey Get too bad No trate de seguirme, voy a mil por hora No me ladres más que ya no soy tu lado La luz y la luna me hacen bailar sola Y el ritmo de la noche bailará Soy alfa de manada moviendo la cola No me ladres que yo muerdo Duro Cuando yo te vi Supe que eras para mí Pero no A las malas aprendí Que eramos tóxicos tú y yo Que eramos tóxicos tú y yo Era el tama Sé que yo no te bajé en la luna Abrar el coffee me la pones dura Yo soy fan de todas esas locuras Mura Soy un virus que no tiene cura ahora Hey, de na' tienes ¿Quieres háblame cuando te conviene? Oye, si te olvidaron todos los DM Las caritas de diablo y hasta los memes Lo perdiste Lo perdiste No llames ahora Tuviste la oportunidad No woman no llora ¿De qué te sirve? El Twitter ahora Yo solo leo a tus indirectas y no mencionas Cuando yo te vi Supe que eras para mí Pero no A las malas aprendí Que eramos tóxicos tú y yo Uuuu Uuuu Que eramos tóxicos tú y yo Uuuu Uuuu Que perreo tan hijuepur Uuuu No trate de seguirme voy a mil por hora Yo quiero masticarte y no veo la hora No me la de maquillo no soy tu loba Paola no eres la última Coca-Cola La luz y la luna me hacen bailar sola Si tuvieras lo que veo cuando bailas sola Estoy aflando nada moviendo la cola Estás buscando que te muerda Te lo perdiste No llames ahora Tuviste la oportunidad No woman no llora ¿De qué te sirve? El Twitter ahora Yo solo leo a tus indirectas y no mencionas Cuando yo te vi Supe que eras para mi Pero no A las malas aprendí Que eramos tóxicos tú y yo Uuuu Que eramos tóxicos tú y yo Uuuu Que eramos tóxicos Ay, ay, ay El Vaticano Que exibardo Y ahora Samaya Oh, 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 oh My people Yes Yes No No No